Estoy en este punto de ya finalizar esta tercera animación, donde estamos poniendo en práctica lo que es el símbolo y la propiedad alfa, que es la transparencia. Bueno, aquí ya lo terminé ya. Esta es la primera imagen y esta es la segunda imagen. Voy a crear una tercera capa. En el 40 voy a insertar el fotograma clave y voy a colocar la tercera imagen. Ahí está. Vamos a reducir. Ahí está. Bien, lo convertimos primero en símbolo, ¿verdad? Esto es, miren, esto lo voy a hacer diferente. Voy a hacer que aparezca de pequeño y aumente de tamaño, ¿verdad? Miren, pero también voy a usar el alfa. El alfa es una, un efecto de transparencia, ¿no? Que podemos combinarlo con movimiento y con otro tipo de animación. Entonces, lo convertimos a símbolo, aquí derecho, convertir a símbolo. Ya está. Aquí lo voy a reducir de tamaño. Y en el 60, el 60, pero el alfa cero acá también, el alfa cero. El alfa cero. Y en el 60, necesitamos el fotograma clave y voy a aumentar el alfa. Y a la vez aumentar el tamaño. ¿Verdad? Interpolación clásica. Ahí está. Ese es el efecto que hace. ¿Verdad? ¿Listo? Control Enter. Y vamos a ver cómo se ve la animación. Ahí está, ¿verdad? Ahora, aquí también podemos aplicarle el, la propiedad, el, el, de la interpolación, ¿no? Le estamos dando acá este efecto, esta aceleración. Es au sur. Es au sur acá. Esa es una propiedad de la aceleración. Acá. Ahí está. Bien, ahí estoy terminando esta tercera animación. Donde estamos prácticamente repasando algunos puntos. Y aprendiendo a utilizar lo que es la transparencia dentro de la animación. ¿Alguna pregunta? A ver. Si no, para hacer un cuarto ejemplo ya. ¿Alguna pregunta? Bien, no hay preguntas. Hago el cuarto ejemplo. Ahora, voy a trabajarlo con este, de esta forma. De esta forma, como he hecho la moto. Pero con su nombre. Primero lo voy a hacer de dos capas. Bueno, de dos productos. Con su precio. Que aparezca, ¿ya? A ver. Nuevo. Eh, seiscientos. Por. Doscientos. Seiscientos por doscientos. Vamos a ver cómo sale. Ahí está pequeño nomás. Primero el fondo. Voy a darle un color. Y un fondo. Para una imagen. Lo duplico. Para una segunda imagen. Voy a reducir el ancho. En vez de seiscientos. Voy a colocarle quinientos. A ver cómo va. Un poquito menos. Cuatro cincuenta. Ahí. Uno. Cuatro ochenta. Y así ustedes pueden calcularlo, ¿no? Eh, más bien de alto. Le voy a dar un poco más. Porque necesito... Este... Para el precio. Para esta caja. Acá aparece un precio. O el nombre de la imagen. Bien. Esto sería el fondo. Vamos a darle igual. Más o menos en el ciento ciento veinte. Voy a insertar el fotograma. Este es el fondo. Ya está. Creo una capa. Y voy a importar dos imágenes. Dos imágenes. Ya, a ver. Vamos a archivo. Importar a biblioteca. Y ya está. Cualquiera. Puedes buscarte por ahí dos imágenes. Búsquense dos imágenes. Bien. 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 Entre. Gracias. ¿Listo? Una vez que busca tus dos imágenes, en el fotograma 1 de la capa 2, voy a colocar la imagen. Miren, estamos haciendo algo repetitivo por ahí, con algunos cambios. Voy agregando algunos cambios, por ejemplo este va a aparecer aquí. Pero lo vamos a hacer aparecer de pequeño, pero primero voy a convertir a símbolo, ¿Ya? Escribo derecho, convertir a símbolo. Ok, esto ya es un símbolo. Le vamos a bajar la, el alfa, seguimos con alfa, y le voy a reducir de tamaño. A ver, alfa, no puedo decir un poquito, voy a aumentar el 100. Y ahora sí, ahora sí, vamos a bajarle el tamaño, así pequeño, y ahí sí le bajo el alfa Z. Y en el 20, insertamos el fotograma clave, y aumentamos el tamaño, y el alfa Z. Ahí. Ahí. Interpolación clásica. Y ahí está, ¿Ya? Entonces, la primera imagen aparece así. Ahí está. Le damos, vamos a darle una propiedad de la interpolación, un efecto de aceleración aquí. ASO 0. Ya está. Pues, hay varios efectos, por ejemplo, podemos también aplicarle. Eh. A ver, ASO elastic. A ver. ¿Cómo se vería así? Ah, ya. Hace ese efecto de acá, mira. Uh-huh. A ver. Ahí está, ¿No? Es como si rebotara. Ya está, ¿No? Pero bueno, no es muy notorio lo que queremos hacer ahí. Pues, vamos a cambiarla por ASO. Browser. A ver. ¿Qué hace Browser? O sea. Igual que así. Ah, ya. Pero hace, lo hace, este, se ve mejor. Vamos a dejarlo ahí. Ese efecto de aceleración. Listo. Segunda capa. Aparte de eso, podemos hacerlo girar, ¿No? Girar los setos. O para eso está la propiedad también de interpolación acá. Dice rotación. Al sentido del reloj. Por dos, por ejemplo. Ya se mostraría así, miren. Pero no se ve bien ahí. No. Vamos a tener que quitarle. Para quitarle, simplemente clic. Y aquí le hicimos ninguna. En la tercera capa. En el fotograma veinte. Insertas el fotograma clave. Y colocas la segunda imagen. Ya está. Ahí está. Bien. Bien, lo convertimos a símbolo y derecho, símbolo, porque si no lo conviertes a símbolo no vas a poder trabajar con el alfa, el alfa entonces acá ya puedo activarlo y bajo a cero, y en el cuarenta, fotograma clave, el alfa cien. Y de pasada ya lo aumentamos, esta parte, ¿no? Interpolación clásica. Bien, entonces ahí está. Uno, dos. Ahora a este también le vamos a aplicar el mismo efecto de aceleración. ASL Browse, ¿no? Este, a ver. Control-Enter. Ya está. Uno, dos. Uno, dos. Miren la línea de tiempo, ahí le doy unos segunditos para que ustedes puedan observar la animación, ya que no me preguntan nada. Gracias. 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 Bien, ahora voy a colocar los textos. Los textos también van a aparecer. van a aparecer con alfa, ¿ah? Van a aparecer solo con alfa. Aquí va a aparecer uno, dos, ¿no? Dos textos que aparezcan con alfa. Bien, pues, crea una nueva capa. En el cuarenta. Presionamos el, saltamos el fotograma clave y escribimos el nombre del, de la mascota, a ver, Doberman. Ya está. Bien. Un poquito más grande. Ahí está. Lo convertimos a símbolo. Todo es repetitivo, como les digo, es cuestión de simplemente pensar, analizar cómo quiero hacer una animación. Lo convierto a símbolo. Ya está. El alfa, lo bajamos a cero. Y en el de diez, nada más, en el cincuenta, el programa clave, el alfa, cien. Interpolación clásica. Y aquí en el, en lo que es el efecto de la aceleración, vamos a darle ESO Browns también, ¿ah? A ver, vamos a ver cómo queda. A ver, ahí. Uno, dos. En el caso del texto, no, no, no hace un buen efecto. ¿No? Ya. Entonces, mejor hay que hacerlo. Para que simplemente aparezca rápido. Ahí está. Cuando el, cuando la animación no es este, no tiene una propiedad más, aparte del alfa, no es muy notorio. Solamente aparece, ¿no? Aparece. Si nosotros hacemos que aparezca de pequeño a grande o a un movimiento, es mejor. ¿No? Ya está. Pero bueno, lo vamos a hacer así nada más. Insertamos otra capa. En el cincuenta, pues, insertamos el fotograma clave. Y ahí vamos a colocar Boxer. Lo convertimos a símbolo. Al texto. Y en el sesenta, bueno, ahorita, en el alfa cero, en el sesenta, en el alfa cien. Interpolación clásica. Listo. Se terminó esa animación. Control Enter. Listo. Y así de fácil podemos hacer animaciones, ¿no? Para productos, para negocios, instituciones, ¿no? Que muestren, porque esto lo puedo convertir a video, aunque ahora tiene un problemita con la conversión, a ver, vamos a ver si ya puedo exportar video. Llegar a último fotograma. Vamos a poner un nombre video diez, por ejemplo. Dice, ahí está, este es el problema que estoy teniendo, dice, seleccionar destino de exportación. No tienes permiso para guardar en esta ubicación. Ponte en contacto con el administrador para obtener permiso. Dice, ¿Quieres guardar la carpeta video con alternativa? En ningún lado puedo almacenar. Ese es el problema que he tenido, ¿eh? No, 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 no. Pero en otro programa es normal, a ver. Voy a probar, ¿verdad? Lo escribo, voy a guardar. Lo examino, lo guardo en el escritorio. Y normal guardo. Raro. No sé, voy a tener que reinstalar, creo, el Adobe Animate para poder, este, exportarlo como video. Porque ya lo he exportado muchas veces, ya. Bien, entonces, esa sería la animación. Donde estamos poniendo en práctica la transparencia. ¿Ya? La transparencia. Ya, eh, debemos, este, ir viendo lo que es la interpolación de forma. ¿Ya? Voy a hacer unos par de ejemplos de interpolación de forma. Y esa es una herramienta más que podemos adicionar a nuestras animaciones. Listo, vamos a practicar interpolación de forma. Nuevo. Vamos a colocarle cuatrocientos por trescientos, pequeño nada más, para practicar, ya está. Una interpolación de forma permite, como su nombre lo dice, cambiar de forma un objeto de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar con algo sencillo. Voy a hacer un elixir. Un elixir. Voy a dibujar un elixir. Cualquier color. Eh, hasta el treinta esté estático. Entonces, acá hice una, un fotograma clave, pero no hago nada. Simplemente quiero que esté estático. A partir de ahí, quiero que se convierta en un texto que diga elixir, elixir, que diga, ah, el elixir debe convertirse gradualmente en el texto, una transformación. Entonces, aquí, en el cincuenta, insertamos un fotograma clave, borras el elixir y escribes un texto. El elixir, vamos a poner en mayúscula, el elixir, un poquito más grande. Puedes cambiar de color inclusive. Ya. Pero, eh, en el caso de, si tú vas a trabajar con la interpolación de forma, eh, con texto, al texto tienes que separarlo. Si no, no funciona, mira. Yo quiero aplicarle interpolación de forma. Puedes insertarlo, pero salen puntitos, mira, ¿no? Salen, eso significa un error. Voy a quitarlo. Entonces, al texto, tú tienes que separarlo, para que puedas aplicar una interpolación de forma. ¿Cómo se separa? ¿Cómo se separa? Ya lo hemos hecho, pero vuelvo a repetirlo. Y derecho separar uno, otra vez. Y derecho separar dos. Ya está. Y voy a insertar la interpolación de forma. Ya está, mira. ¿Qué significa? Que en el treinta, el elixir es un elixir, pero se va a ir transformando hasta el cincuenta al texto. Porque en el cincuenta hay un texto. Del uno, mira, el elixir, en el uno está el elixir. Está estático hasta el treinta. Del treinta se va a ir transformando al cincuenta, mira. Así. ¿Por qué? Porque en el cincuenta encuentra un texto y hay un texto. Por acá voy a insertar un fotograma normal para que se quede estático hasta ahí. O la animación dure hasta ahí. Y la animación se va a ver así, mira. Ahí está, ¿ven? Bien. Esa es la interpolación de forma ya. Es lo que ya vamos a ir viendo. Vamos a hacer un ejemplo parecido para que lo entiendas mejor. A ver. Nuevo. Crear. Muy pequeño, vamos a hacer un nuevo, más grandecito. Cuatrocientos por trescientos. Bien. Vamos a dibujar en este caso un un estrella. Si yo quiero dibujar una estrella en Animate, tú le haces clic al polígono. Luego opciones. Y aquí lo cambias a estrella. Aceptas. Vamos a escoger un color. Y lo dibujamos. Ya está, ¿no? Esta estrella hasta el fotograma treinta, inserto el fotograma clave, va a estar estática. Ahí, ¿no? No se va a mover, simplemente se muestra. A partir del treinta, quiero que se transforme a un texto. Entonces, aquí, en el cincuenta, vamos a insertar el fotograma clave. Borramos la estrella. Ese es una, un dato importante. Tienes que borrar lo que está ahí, porque vamos a transformarlo a lo que quieres escribir ahí, o colocar ahí. Es por eso que tienes que borrarlo, y luego escribir. Estrella. En cuanto a publicación. Ocala. En cuanto a publicación. Gracias, señor. Sí, señor. bien para poder aplicar una interpolación de forma tengo que separar el texto clic derecho separar clic derecho separar, dos veces hasta que se vean los puntitos en el texto y le aplicas la interpolación de forma listo entonces simplemente en el 90 voy a insertar mi fotograma y ahí miren vamos a observar que la estrella está en el 1 se queda estático hasta el 30 y luego se va transformando a un texto miren control enter miren como se ve ya está miren bien de eso se trata la interpolación de forma voy a enviarles el primer video ahí nos vamos a quedar por hoy día bien bien les voy a enviar ahí los videitos ya va a ver un momentito ya habrá subido y yo y y y Gracias. Bueno, ahí les acabo de enviar el el video ya de la primera sesión. Traten de practicar, traten de enviar sus evidencias, no falten, ya falta poco para que terminen un segundo módulo. Luego viene un tercer módulo que es muy interesante, que es el manejo de las bases de datos, donde van a llevar access, ¿no? Vamos a aprender a crear ahí algunos sistemas de información de bases de datos. La mayoría de empresas utilizan bases de datos, ¿no? Puedes trabajar en access o puedes trabajar con MySQL o con SQL Server. Los tres cursos vas a aprender. Entonces es un módulo muy interesante. Este módulo es netamente diseño, ¿no? Pero el diseño hoy en día, pues es un rubro también interesante. Tiene bastantes ramas, en la cual se está pagando muy bien. Si somos buenos diseñadores, nos dedicamos a esto, podemos estar siendo jefes de marketing, comité, comité manager, ¿no? O administrador de redes sociales. Y con unas capacitaciones por ahí más, tenemos esa posibilidad de poder tener ese tipo de trabajo. Bueno, los que les guste el diseño gráfico, si no, como carrera general, computación, pues, ¿no? Bueno, pues, a ver, nos estamos viendo en la próxima clase. Que tengan un bonito miércoles. Ya les estaré subiendo el segundo video para que puedan repasar, ¿ya? Buen día con todos. Buenos días, profesor. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias, profesor. Buen día. Ya nos vemos. Cuídense. Buen día.